Una de las tradiciones más impresionantes que tiene las 500 millas de Indianápolis es lo que se conoce como el Brick Yard, la yarda de ladrillos. Pues bien, acá les vamos a contar en qué consiste eso que está detrás mío. Para muchos quizás es icónico el edificio del Indianapolis Motor Speedway, la pagoda, como se le conoce, pero es igualmente valiosa esa yarda de ladrillos que está ahí marcada, que además cruza prácticamente todo el circuito de un lado al otro. Pero ¿de dónde sale ese término y por qué está allí? La historia dice que el Indianapolis Motor Speedway, cuando se construyó en 1909, estaba conformado por ladrillos. Esa era su superficie. Más exactamente, 3 millones de ladrillos se pusieron alrededor de toda esta extensión de 2.5 millas de 4 kilómetros que tiene el óvalo y que desde 1909, cuando arranca su construcción y posteriormente en 1911, con las primeras 500 millas de Indianapolis, esa extensión y esa forma nunca ha cambiado. Los ladrillos que se pusieron en su momento siguen ahí debajo, siguen ahí debajo de todas estas capas de asfalto que se fueron poniendo posteriormente conforme pasaron los años. Pero la tradición manda acá en Indianapolis y una de esas tradiciones, al momento en que se asfalta el óvalo por la década de los 60, decidieron dejar una yarda de ladrillos, una yarda 90 centímetros de ancho de los ladrillos, como símbolo de la tradición que en su momento forjó el Indianapolis Motor Speedway. Y esa línea, esa yarda de ladrillos, de allí su nombre, Brickyard, está en la línea de meta. Como pueden ver ahí arriba, está el puesto de la torre de control del banderillero a cargo de ondear la bandera a cuadros de cada ganador de esta carrera. Hablemos ahora un poco de otra de las tradiciones que tiene que ver con esta yarda de ladrillos, que es agacharse, tomarla e inclusive darle un beso. Es como todo acá en las 500 millas de Indianapolis. Son tradiciones, aunque esa es una tradición mucho más reciente. El primer piloto que hizo ese acto de homenaje, tributo, respeto, reverencia a la historia de las 500 millas de Indianapolis fue Scott Brayton en el año 95, después de conseguir la pole position, su primera de dos que conseguiría. Tristemente, Scott Brayton fallecería en este mismo circuito en el año 96, luego de haber conseguido la pole en la práctica posterior a la cual chocó contra el muro, falleció Scott Brayton en el circuito, en el óvalo, que siempre amó. Pero desde allí, desde que él le dio besos y le honró tributo a esta superficie, comenzó una tradición espectacular, porque ahora forma parte de la celebración icónica, no solo de la Indy 500, sino prácticamente de cualquier carrera que se celebre acá en el Indianapolis Motor Speedway.